Un pollero que mató al alucinante. Aún detenido, Enrique Vega, el empresario que mató de un palazo a uno de los delincuentes que asaltó su pollería en comas, contó en exclusiva cómo dio la cara a la muerte al enfrentar a los peligrosos zampones. Pues si no lo hubiera matado a mí, pues si no hubiera tenido nada, tal vez se mataban a mí. Era la tercera vez que lo asaltaban y esta vez no iba a dejar que se lleve sus ganancias. Por eso, dejó a su hijo de dos años al cuidado de su esposa y fue por su arma. Se escondió en la cocina y esperó el momento para repeler a los redrones. Enrique Vega, dueño de la pollería, planeaba disparar al aire, pero un ampón lo encontró agazapado en la cocina y lo encañonó. Fue entonces cuando el empresario jaló del gatillo y disparó. Y eso es lo que disparó. Ahí cuando ya lo disparó, él se da la vuelta y ahí creo que en ese momento hace un disparo. Atrás de él salgo y vengo y el paquete lo veo ahí tirado boca arriba con su pistola en la mano. Así es todo. Vega está detenido, acusado de homicidio. Su esposa acudió hasta la delinque acompañada de su abogado, Arturo Quispe, para pedir su libertad. Esa es mi esperanza para mí, ¿no? Deputamos de hacer un estudio para hacer las decisiones legales, viendo cómo resuelve el ministerio público. En las próximas horas, el fiscal que ve el caso deberá decidir la suerte del empresario. Bueno, y efectivamente en horas de la tarde finalmente le dieron la libertad a este empresario porque se supone que todo lo hizo en defensa propia. Ahora todo este proceso lo va a seguir en libertad. Y se ha tomado en consideración, por supuesto, el testimonio de las cinco personas que estuvieron presentes. Ahora les contamos que unos motociclistas que sufrieron este aparato...